Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un vídeo, creo que es interesante, que siempre os traigo cada dos semanas, que son los campeones que están más rotos de este parche 12.6, uno por cada una de las posiciones. Antes que nada, disculpad si se escuchan muchos ruidos ambientales, está cayendo una entre truenos y todo, así que disculpad si se escuchan cosas, pero no puedo hacer nada, obviamente. Entonces, empezamos por el de la jungla, chicos, tenemos a Kha'Zix. Es raro esto, ¿no? Porque Kha'Zix siempre es un champion, que yo os lo he dicho siempre, lo recomiendo un montón, como jungler, asesino de daño físico. Para mí es el mejor que os podéis jugar, incluso ahora que Rengar está bastante bien con los cambios y tal, Kha'Zix sigue siendo, desde mi punto de vista, claramente superior a los demás asesinos de daño físico, ¿vale? Así que en ese sentido os recomiendo que juguéis a Kha'Zix por encima de otros champions, sobre todo ahora que el champion está bien. En cuanto a runas, está jugando mucho con First Strike, a mí personalmente no me gusta nada, yo soy más de cosecha oscura con Kha'Zix, pero que sepáis que ambas runas son viables y depende un poco de vuestro estilo de juego. Así que es cierto que es muy sencillo sacarle partido a la runa con Kha'Zix, le saltas a alguien sin que se lo espere, le entras en invisible, o sea, es relativamente sencillo que tú seas el primero que pegue. Al final es lo interesante de esta runa. Se juega con Flash Smite, por supuesto, la build letalidad pura y dura, puntualizo esto, porque Kha'Zix realmente se puede jugar con build of tanque, se puede jugar de varias maneras, ¿no? Pero normalmente se juega con build de letalidad, es la que veis aquí. Sí que os recomiendo que tengáis en cuenta que Dractar es el estándar, pero en algunas ocasiones el Eclipse, si es un poquito más, digamos, complicado el matchup, o incluso la garra, ¿vale? Estos dos ítems de letalidad míticos son buenas alternativas con él. Joumu, Serilda, en la mayoría de casos, y bueno, ya veis, típicos ítems de letalidad. Se juega maxeando la Q, que es la habilidad principal, luego la W, después la E, y a partir de aquí, Q, W, E, y nos subimos la R en los niveles que toca. Respecto al upgrade, sí que es verdad que normalmente se upgradea la Q, la W, la E, y ya está. Pero si os sois sinceros, esto no siempre se hace así ya. ¿Vale? Es decir, depende mucho de la build, de tu estilo de juego, de la partida, de si vas fedeado, si no vas fedeado. Es un poco a gusto del consumidor en función de cómo van las cosas. Siguiente champion, chicos. Top lane. Tenemos a Darius. Yo sinceramente os lo dije, y fue error mío. Darius subirá, pero tampoco os flipéis con este cambio de la R que no era la gran cosa. Pues toma, rango 1 top laner. Supongo que Darius es un campeón tan sensible, tan que a la mínima se te va de madre, ¿no? Que solo con ese pequeño buffo de la ultimate ya se nos ha puesto como god tier en el rol de la top lane, obviamente. Se juega con, por regla general, conquistador. A no ser que vayáis contra un matchup que sea más débil y tal, que entonces podéis ir con Face Rush, que es bastante buena runa también con él. Se juega con Flash, con Fantasmal, para solucionar el problema que tiene. Que al final no tienes engage, tienes que tener al tío a rango de esquiteable, pues esto el Fantasmal nos lo soluciona. Y lo demás, pues típica build de off-tanque, pero en este caso es un off-tanque más tanque, podríamos decir, ¿no? Ya sabéis que hay off-tanques como Fiora, que son un poco peso pluma, entre comillas. Y off-tanques más tan carros, como una Isla Hoy o, en este caso, un Darius. Se juega con Trinidad, aunque este mítico se puede cambiar por cortasendas y varias opciones. Y lo demás, full-tanque, con ítems de armadura y MR en función un poco del daño que tienen, básicamente. Se maxea a primer puntito la W, Q, E, y a partir de aquí la Q, la E, y definitivamente la W. Subiendo la R, obviamente, en los niveles, como siempre, que tocan. Siguiente champion, Breezecrank. Esto es un poco lo de siempre en estos últimos parches, aunque yo sinceramente veo a Renata, a incluso algún support más de utilidad, mejor que Breezecrank. Para mí, ¿eh? Para mi gusto personal, pero bueno. ¿Qué pasa con Breezecrank? El típico soporte tanque que se lleva jugando un montón de tiempo, como Leona, como Nautilus, etc. Y que está siempre muy arriba en las tier lists y es un champion que, aparte, no lo han tocado desde hace mucho tiempo. Se juega con Glacial, aunque podría ser también con Aftershock e incluso con Guardian, sin ningún tipo de problema, con Flash Ignite para tener capacidad de kill. Y maxeamos la Q, que es la habilidad principal. Q, E, W, y a partir de aquí primero la Q, después la E, y la... o sea, perdón, la Q, la W, después la E y la R también en los niveles de siempre. En cuanto a la build, se puede variar como siempre, pero os doy un consejo. Siempre os doy el mismo consejo. Pillad ítems de soporte tanque que ofrezcan utilidad. No pilléis una malla de espinas, un rostro espiritual y un no sé qué. No, pillar este tipo de objetos. Porque realmente aportas una utilidad a tu equipo muy a tener en cuenta. Siguiente, rol de AD Carry. Lucian. A ver, estaréis viendo seguramente a Zeri mucho... Bueno, Zeri lleva... Desde que salió, arriba del todo. Y muchos campeones diferentes. Pero Lucian, por lo menos, es un champion que... Que a diferencia de la mayoría de casos, ha conseguido despuntar bastante. Es un champion con buen early, muy buena sinergia con algunos soportes. Con Brown, por supuesto, con los soportes de utilidad que aplican esta pasiva que él tiene desde hace relativamente poco tiempo. Y es un champion que tiene muchas facilidades de snowball y bien jugado, pues llegará a destrozar. Mucho daño, movilidad, etc. ¿Cómo se juega? Press de ataque. Metes autoataque. Habilidad. Doble tiro. Y ya lo has aplicado. Por ejemplo, click, E. Doble click. Y luego metes Q y con eso revientas al tío ya. Y aquí tenéis los samones típicos de AD Carry. Se puede cambiar el heal por un exhaust, por ejemplo, por un limpiar, si la partida lo requiere. Pero normalmente vamos con esto. Se maxea Q, E, W. Aunque podéis poner primer punto a la E sin problemas, tampoco pasaría nada. Maxeáis la Q, la E y dejamos la W para el final. Subiendo también la R en el level 6, 11 y 16. En cuanto a la build, a ver. Esto ya tiene un poco de... Depende de la partida, ¿vale? En la mayoría de casos lo vais a jugar con Guildforce. Pero es que tanto el Kraken como el Arco Escudo son viables con él. Tal cual, depende de la partida. Kraken te ofrece más daño. Este es bueno a la hora de convear, tener el doble dash. Tanto de la activa como el dash de la E de Lucian. Es muy buen objeto en general. Y si os van a boostear y no vais a poder esquivarlo, pues es muy difícil. El Arco Escudo siempre viene bien. Botas de ataque speed. Súper importante el segador de esencias. Tercer ítem, el filo infinito. Y lo demás, objetos típicos de AD Carry. Con Lucian sí que se suele anteponer el Serilda en lugar del Lord Dominix. Pero bueno, que también lo podrías llegar a jugar. Y finalmente, Ari. Es un mago. Le hicieron un rework y la dejaron muy bien. Y no hay que añadir nada más. Solo con esos dos datos creo que ya se entiende. Los magos en esta season. Que sí, que Ari se puede conseguir asesina. Lo que tú quieras. Pero mira, ¿qué build es esta? La de un mago, ¿no? Pues ya está. La típica que se puede jugar con una Vex o cualquier mago de la midlane. Y el champion está muy bien. Además es muy sencillo encadenar kills. No parar de saltar. Te llegas a curar mucho en teamfights. Si vas por delante, Ari es muy, muy bestia. Electrocutar para incrementar el burst. Ignite para tener capacidad de kill. Y maxeamos W todo a la Q. Bueno, W, QE y después todo a la Q. W, E para el final. Y la R también en los niveles que toca. Ya sabéis que no soy muy fan de Ari. Pero de reconocer. Que el champion merece mucho la pena ahora mismo. Desde hace varios parches. Parece que les da un poco de pereza nerfearla más. Y es un champion que se está jugando mucho. Da buenos resultados. Y si os gustan los magos. Pues es bastante, bastante buen campeón ahora mismo. Y nada chicos, esto es todo. Si os ha gustado mucho el vídeo. Le podéis dar un pedazo de like. A ver si llegamos a 3.024 horas. Que no llegamos nunca. Pero bueno, yo siempre lo digo. Soñar es gratis. Y nos vemos próximamente. Hasta luego. Que vaya bien chicos. Fuerte abrazo.